Tani Kimberley Déjame pensar Que tú volverás Y que estarás Conmigo Quisiera regresar Y volver a sentir Aquellas tardes Donde era feliz Cuando entre el aire Te acariciaba Yo era feliz Pero te perdí Vuelve conmigo Tanta soledad En estas noches ¿Dónde estarás? Dime dónde estás Quiero irte a buscar Para encontrarte Sentirme Y sentirme Vuelve conmigo Tanta soledad En estas noches ¿Dónde estarás? Dime dónde estás Quiero irte a buscar Para encontrarte Y sentirme Viva una vez más Ahora que no estás Todo huele a soledad, nada me hace reír, si no estás Te necesito, oh vuelve a mí Oh, tanta soledad, no es posible sin ti Vuelve conmigo tanta soledad, en estas noches donde estarás Dime dónde estás, quiero irte a buscar, para encontrarte y sentirme Vuelve conmigo tanta soledad, en estas noches donde estarás Dime dónde estás, quiero irte a buscar, para encontrarte y sentirme Viva una vez más Gracias por ver el video